¿Diferencias entre OCMA y la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial? Autonomía plena de las autoridades nacionales de control, especialidad, especialización y prevención. ¿Diferencias entre Fiscalía Suprema de Control Interno y la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público? Sí, yo diría que esencialmente se trata de lo mismo. Lo que diferencian son los ámbitos. Es decir, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial evidentemente ejerce sus potestades respecto de los jueces de todos los niveles, menos los supremos. Porque los jueces supremos están bajo el ámbito de la Junta Nacional de Justicia. Y en el caso de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, ejerce también su función contralora respecto de todos los fiscales, desde los fiscales provinciales adjuntos hasta los fiscales superiores, pero no los fiscales supremos. Ahora lo que se quiere más bien, y a eso apunta la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público que crean estas autoridades, a lo que se apunta más bien es a la especialización del juez y fiscal contralor. El juez y fiscal que ocupen la jefatura de las autoridades. Y no solo la jefatura. El primer paso es la selección y nombramiento de los jefes de estas autoridades. Pero eso va a dar lugar luego a una reforma de la estructura de estos ámbitos de control. ¿No va a ser? ¿Ya no van a haber jueces civiles, penales, administrativistas? ¿Va a haber un juez especializado en qué? Van a ser jueces especializados en materia de control. En materia de control. Así es. Jueces y fiscales de control. Ahora, naturalmente esto tiene unos ámbitos de conocimiento. Un juez de control o un fiscal de control debiera ser alguien con una sólida formación en derechos fundamentales y derecho constitucional, en derecho administrativo, en derecho administrativo sancionador, pero también en aspectos propios de la prevención y de la gestión del cumplimiento. Alguien debe estar preguntándose en estos momentos, doctor. Yo siempre he escuchado hablar de un juez civil, de un juez laboral, de un juez penal, de un juez administrativista. Nunca he escuchado hablar de un juez de control. Es verdad. Es verdad porque podríamos decir que estamos en un ámbito un tanto más novedoso del derecho, aunque hay otros espacios, otros países donde ya hay un mayor desarrollo de lo que se conoce, por ejemplo, como el derecho disciplinario. O más ampliamente conocido, el derecho administrativo sancionador, que es un poco más amplio todavía que el disciplinario. Pero estamos ahí, pues, en un espacio que está en auge, que está creciendo también en nuestro país. Y sin duda, pues, que a tono con los tiempos, es muy conveniente que esta especialidad se vaya afirmando también. Entonces, yo diría que un segundo cambio fundamental tiene que ver con especializar a los jueces que se ocupan de una tarea tan relevante como es la del control al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y un tercer espacio, digamos, de cambio, de novedad que traen estas autoridades nacionales de control es el enfoque en la prevención. Nosotros sabemos, por supuesto, que hay esfuerzos también de prevención, tanto en el ámbito de OGMA como de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Pero, tradicionalmente, esta función de control ha tenido más bien un carácter, pues, alguien diría inquisitivo. Y que es necesario, porque evidentemente, por supuesto, y evidentemente lo que no puede ocurrir en ningún ámbito de la administración, y menos de la administración de justicia, es que una inconducta quede impune. Pero, más allá de lo estrictamente disciplinario, estas autoridades nacionales de control habrán de tener también un enfoque orientado hacia la prevención. Siempre oímos hablar ahora, por ejemplo, de mapas de riesgo. Esa, sin duda, será una tarea que tendrán que cumplir estas autoridades nacionales de control, que tendrán que evaluar cuáles son las zonas de mayor riesgo, cuáles son las conductas más recurrentes en materia, pues, de quebrantamiento de las reglas en el ámbito judicial y fiscal, y establecer los mecanismos que permitan prevenir, por una parte, y por otra parte, asegurar el cumplimiento de ciertos estándares, de ciertos protocolos, que permitan garantizar, pues, la transparencia, la limpieza, la imparcialidad, la objetividad de todos los procesos a cargo del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¡Gracias!